Patricia, ha llegado el momento de asumir al gremio UDAP, que concentra a los docentes de San Juan de todos los niveles y se transforma en un desafío para la lista verde porque cambia todo. ¿Cuál es la proyección que ustedes piensan que van a aplicar para mejorar este espacio? Primero, ya no queremos verde, naranja, celeste. Queremos un UDAP, un UDAP que abarque a todas las listas. Y lo que deseamos es que trabajara en conjunto. Nuestros tres objetivos principales son farmacia, coseguro y bueno, ahora nos tenemos que sentar en la paritaria. Así que bueno, las mejoras salariales. Necesitamos de todos, de que esto sea, pero bueno, ayudando, no poniendo trabas. O sea, como te digo, el mejor de todo, a toda la persona que desea ayudar, las puertas están abiertas de esta UDAP. Y queremos que vuelva a florecer y tener la misma cantidad de afiliados y por supuesto mucho más de lo que teníamos en aquel entonces, en ese glorioso UDAP, que eran 12.000 afiliados. ¿Y en estos momentos cuánto tiene UDAP? 5.900. Bueno, habrá que apostar a mucho trabajo de todos los integrantes de los que han asumido hoy, van a tener que trabajar mucho para mejorar. Sí, eso es lo que, lo sabíamos, por eso ingresamos en este, pero teníamos que tomar la aposta, o sea, ya tenía que tener un cambio, ¿sí? Entonces, bueno, ojalá podamos llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto, que primero fue democratizar UDAP. Ya lo logramos, pudieron elegir. Ahora que ya estamos acá, necesitamos que esto sea lo mejor para nuestro gremio y para la docencia sanjuanina. Recordemos también que el sindicato fue creado para la defensa de los trabajadores de la educación, nada más para eso, sin distinción política. Patricia, se transforma en un gran desafío. Sí. Van a tener que sacar fuerza de donde no tienen y los horarios acá no van a ser igual que antes, que salías, terminaba tu jornada y te ibas, pero acá vas a tener que seguir apostando. Sí, para eso, eso lo sabíamos, como te digo, desde el primer momento que tomamos esto de empezar a trabajar, así que sí, sí lo sabíamos y ojalá con la ayuda de toda la docencia sanjuanina podamos crecer y podamos llevar otra vez a florecer nuestro edad. Patricia, ¿qué es lo que significa para ustedes poder tomar esta aposta? Esperanza, nerviosismo, esperanza, nuestro color fue el verde justamente por ese verde esperanza. Y como te lo dije al principio, es trabajar para la docencia sanjuanina. Bueno, éxito en tu tarea y apostar a UDAP que ha sido siempre un gremio muy fuerte. Muchísimas gracias y así será. Gracias.